Música Durante el fin de semana el equipo de TV2 Noticias se percató de una situación preocupante a la altura de Hipólito Yrigoyen al 1500 Un poste, ya sea de luz o teléfono, está cortado desde su base y se encuentra apoyado sobre la vereda sin ningún tipo de soporte Solo los cables evitan que ocurra una desgracia a los peatones que suenen utilizar este camino para actividades recreativas o ir a sus trabajos Es preocupante que la vida de una persona penda de un cable que por fortuna ha demostrado una asombrosa resistencia desde el sábado y hasta hoy lunes El poste en cuestión, aparentemente, fue impactado por un vehículo ya que en el lugar encontramos algunos pedazos de plástico y vidrio Solicitamos a los responsables que reparen a la brevedad esta situación y no dejen que la vida de una persona penda solamente de un cable Música 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 Música